LA ACCIÓN DETRAS DE NUESTRO RELÓH ROCKLO ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito es tu reloj! ¡Gracias! ¿Para quién es? Es para Juan Pablo. ¿Por qué se lo vas a dar? Está cumpliendo años. ¡Ay, qué chivo! ¡Niñas, ya va a iniciar el parcial! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Rayana, se te cayó! ¡Wow! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Lo que quería! No hay nada imposible para ROCKLO